El obtener datos privados de personalidades, ya sean datos fiscales o datos policiales, es algo muy codiciado tanto por detectives privados como por periodistas. Por tanto, las tramas para traficar información han sido habituales. Quizá una de las más famosas fue la llamada Operación Pitiusa, una operación policial que se produjo en mayo de 2012 para desarticular una red que traficaba con información, en especial información de Hacienda, de famosos, en la que el cerebro de la trama, el espía conocido como Don Juan Antonio Rama Menéndez, Juanito, tenía en nómina a una serie de funcionarios de Hacienda para que le pasaran datos sobre famosos. La misma operación en la que fue detenido Juanito Rama Menéndez fue detenida Doña Elisenda Villena, que aún no la recordará del caso Método 3, o el señor Matías Bevilaca, que trabajaba para el CNI como hacker. De este señor Rama Menéndez ya encontramos antecedentes de sus labores contra la privacidad de otros en 1999. Entre los famosos a los que la trama del señor Rama Menéndez, Juanito, había espiado o había traficado con información de ellos, estaba la hermana de la reina Leticia, Doña Telma Ortiz Roca Solano, la artista señora Mónica Pón o Don Ignacio López del Hierro, el empresario marido de la que fuera secretaria general del PP Doña Dolores de Cospedal. No sé cómo hace el señor López del Hierro, que siempre aparece en todas las fiestas, desde la caja Castilla-La Mancha hasta los papeles de Bárcenas. Pues también estaban los espiados por la operación Pitiusa. El juicio por la operación Pitiusa se celebró en el año 2018 y acabó con cuatro funcionarios condenados, pero el juicio deslució bastante por el hecho de que el cerebro de la trama, aquel que hubiera dado más jugo a la hora de prestar la declaración, murió antes de que se celebrara el juicio, lo que dio pie a que algunos pusieran en marcha teorías de la conspiración, entre ellos el que se apunta a todas las teorías de la conspiración de este país. El señor que iba a declarar en Pitiusa, donde había 150 imputados, entre ellos hackers del CNI y tal y cual, murió con un virus 20 días antes de declarar. En teoría, se supone que los que obtienen información de tramas no legales deberían ser discretos con la información, pero hay casos extraños como el del programa Sálvame Deluxe. En la llamada Operación Deluxe se investiga si el programa Sálvame obtenía información por métodos ilícitos. Y lejos de ser discreto, lo contaban en antena. Hasta publicaban tweets jactándose de que tenían información personal sacada de fichas policiales, adviendo la veda a que se sospechara que había un delito de revelación de secretos. Esto no es un show, esto es real, y esto es documentación muy heavy de este señor. Me imputan en un primer momento, es revelación de secretos. Precisamente el año 2012, el año de la Operación Pitiusa, el programa Sálvame, que la productora de la fábrica de la tele hacía para Medeset, fichaba al tertuliano don Gustavo González. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Con ganas de entrar? ¿Hemos coincidido ya tú y yo? Pues... Yo no me acuerdo. Yo creo que sí hemos coincidido. ¿En algún sabor a ti o en algún, no? Sí, sabor a ti. Ah, en abierto al anochecer. Al abierto al anochecer seguro. Don Gustavo González era un conocido tertuliano y paparazzi, tenía su propia empresa paparazzi al 50% con otro tertuliano, don Diego Garrabal, y se había hecho especialmente conocido por su etapa como tertuliano de Antena 3, en programas como Dónde estás Corazón, En Antena, A Tres Bandas, etc. Digamos que si en Dónde estás Corazón la señora Chelo García Cortés se hizo popular por ser el contacto con la señora Pantoja o el señor Borja Thyssen, o la señora doña Ángela Portero se hizo famosa por ser el contacto con el grupo de doña Carmina Ordóñez, en el caso de don Gustavo González, él durante un tiempo era el contacto con el señor Kiko Rivera, con quien negociaba las exclusivas. Luego el señor Kiko Rivera diría que en el fondo nunca habían sido amigos. Que Isabel Pantoja dijese que yo soy interesado, porque yo sí que me pasé allí muchas tardes, me pasé muchas noches, me pasé muchos días con Kiko, comiendo, hablando. Nunca fue amigo mío, por mucho que dijo que fuera amigo mío. Sí que me ha engañado muchas veces, puesto que era pequeño y me ofrecía dinero por ir a sitios o preguntarme cosas sobre mi familia. Gustavo, tú engañaste a Kiko. Dice, ¿por qué no me preguntas? Gustavo, asegura que tú lo has traicionado. ¿Kiko ha estado en tu casa? Está en mi casa, claro. ¿Tú le has dejado dinero a Kiko? Yo le he prestado dinero en muchas ocasiones, pero sobre todo porque él le ha solicitado en muchas ocasiones una ayuda porque tenía algún problema económico. Pero su papel en Sálvame, entre otras cosas, era el de ser uno de los tertulianos que lograba informaciones fidedignas de fuentes policiales. Tú me has dicho mentirosa. Tú te has imputado delitos. Me estás mintiendo. Me estás mintiendo que he vendido a compañero. Tranquilito con los delitos. Ya decís yo aquí de las cosas que tú traes, de la Guardia Civil. Que traes documentos que no se deben de sacar. ¿Vale, guapito? Exacto. Eres, eres... Rastrero, ¿no? Rastrero. Pues rastrero eres tú. Eres de verdad. Dichas policiales. Venga, hombre. Venga. No vamos a... Me vas a llamar a mí. Me vas a llamar a mí. Te estás pasando, Anabel. Que me demande, que haga lo que quiera. Te estás pasando, Anabel. Me da igual. A mí, a mí, a mí, no me va a decir a mí que... Te has metido en un lío que no te puedes ni imaginar. A mí no. No te puedes ni imaginar. A mí no. ¿En dónde te has metido, bonita? Sí, sí, sí. No te puedes ni imaginar. Sí, me estás amenazando. En la llamada Operación Deluxe se investiga que un policía, de nombre de don Ángel Jesús Fernández Ita, amparándose en su condición de policía, se habría hecho con información confidencial de figuras famosas como, por ejemplo, el señor Omar Montes, la señora Ivonne Reyes, la señora Belén Esteban, el señor don Alfredo Dí Estefano, el señor don Álex Casademún, fallecido, don José Fernando Ortega o la propia doña Isabel Pantoja. Y esa información, el señor Fernández Ita se la habría pasado a don Gustavo González. Y a su vez, el señor don Gustavo González se la habría pasado a los señores de la productora La Fábrica de la Tele, la productora del programa Sálvame. Hay que insistir en lo que has dicho antes. Es un delito y es un triple delito utilizar un policía o, bueno, cosa que está bajo secreto absoluto, por ejemplo, datos policiales, datos personales, datos incluso de una investigación judicial, de lo que sea. Eso es sagrado. Eso no se puede tocar de ninguna manera. Pero encima encargar ya directamente, no que te llegue por casualidad, que si es delictivo el origen, no lo puedes dar, conviene recordarlo, pero encargar tú el delito. Que Gustavo sabe todo de todos. Ah, ya. Bueno, pues Marta Riesco... Pero no le vas a contestar a Belén, por lo que te acabo de decir. Sí, bueno, yo soy periodista. ¿Cómo? Que soy periodista y mi obligación es... ¿Y por qué el periodista tiene que tener lo que tiene? Belén. No, Belén no. A Belén le ha llamado la policía. Ya. Y me han informado cosas malas en la policía. No, sí que me voy a callar, pero si no lo digo reviento. Bueno, vamos. Vale, pues ya está. Inicialmente, Mediaset intenta que el escándalo no salga a la luz, pero al final es filtrado primero al diario El Mundo y luego al diario El País, lo que obliga a la fábrica de la tele a hacer un comunicado tratando de desvincular a la productora del escándalo, diciendo que el escándalo afecta únicamente a don Gustavo González y al señor Fernández Ita. Cosa que no es verdad porque en breve nos enteramos que los propios productores, directores y propietarios de la fábrica de la tele, don Adrián Madrid y don Óscar Carnejo, están imputados. Fiel a la táctica habitual de Telecinco, intentó rápidamente llegar a acuerdos con los perjudicados por la operación Deluxe. Y sabemos que una de las condiciones que puso la señora Ivonne Reyes es que le hicieran una amable entrevista en el programa Viva la Vida, donde pudiera defender su versión de sus peritos con su ex, el señor Pepe Navarro. Lo mejor de todo eso es que el señor Pepe Navarro, don José Navarro Prieto, llamó y entró en el programa y cuando empezó a saltar, que esto obedecía a un pacto, se oyó perfectamente como el director del programa, no sé si el propio don Raúl Prieto o el regidor, grita cortadle, cortadle, para que corten la llamada. ¿Sabéis una cosa? La señora Ivonne Reyes ha llegado a un acuerdo con Telecinco, como bien sabéis. Aquí Telecinco ha llegado a un acuerdo con todas esas personas que la fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que abre lo que salga de las pelotas con tal... Es que me estoy perdiendo, es que no sé de qué estás hablando, Pepe. No sé si has entrado para echar la bronca y poner en evidencia a Telecinco o para qué, sinceramente. Entiendo perfectamente el enfato que tú puedas tener, Pepe, pero nosotros tenemos derecho a escuchar a todo el mundo, incluido a ti. Exactamente igual, Emma, Emma, vamos a ver, ya está bien de tomar el pelo, ya está bien de tomar el pelo. ¿De dejar a estas señoras para hablar? De los momentos más paté que se han visto en la televisión. Algunos digitales, como el digital de televisión del Economista, ya da a entender que el escándalo de la operación de luz puede suponer el fin de la fábrica de la tele. Y de paso el fin de Sálvame, porque además coincide con un momento en el que Sálvame no está en su mejor momento de audiencia. De hecho, hasta se ha filtrado la declaración de uno de los dueños de la fábrica de la tele, de don Óscar Cornejo, durante la propia instrucción. Al final lo que busca el programa siempre es intentar emitir una información veraz y que sea de interés público. Y nuestro, vamos, al menos el mío, es asegurarnos de que la información o el dato que vamos a dar sea verídico, sea cierto. El que el equipo de periodistas trate de contrastar o de verificar de distintas maneras esa información, yo hasta ahí no llego. ¿Pero tienen algún mecanismo de control concreto sobre la licitud del origen de esa información que posteriormente es difundida a través del programa? Es que no sé exactamente a qué se refiere. Si se refiere a si hacemos una investigación interna de nuestro personal, que en realidad todas las redacciones... ¿Lo realizan? ¿Perdone? ¿Lo realizan? ¿Te eligen algún tipo de investigación o control del trabajo que desarrolla el personal a cargo de ese programa? ¿De ese tipo? O sea, ¿analizar a cada persona de dónde has conseguido esto? No. No. La fábrica de la tele. La fábrica de la tele. Óscar Cornejo. Hay que empezar a dar nombres. Hay que empezar a dar nombres. Nombres que no salen, porque siempre nos metemos con el presentador, que es el que da la cara, que es Jordi González, o con las criaturas que están en plató. La fábrica de la tele la lleva un señor que se llama Óscar Cornejo. Bueno. Y es el responsable de la manipulación. Bien. No sabemos, señor Monegal, si es él o es otro redactor o... No, 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 perdone. Será el redactor que sea, será el montador que sea, será el manipulador que sea, pero eso depende de un señor que se llama Óscar Cornejo. A ver, es que tampoco sé muy bien exactamente a qué tipo de obtención se está refiriendo, pero si se está refiriendo... ¿Se está refiriendo a la información obtenida de bases de la dirección adjunta de la Dirección General de la Policía? Pues no lo sé, o sea, quiero decir, al final, cada periodista y cada miembro de ese equipo y de todas las empresas de comunicación tienen sus fuentes, por así decirlo, ¿no? Es que en muchas ocasiones y muchas veces esa información, pero vamos, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el ámbito del mundo del corazón o de la sociedad, muchas veces tienen su origen en la propia policía, en la propia Guardia Civil. De momento, el balance que tenemos hasta ahora es que la dirección de Mediaset prescindió de los directores de Sálvame, que fumigó a don Gustavo González, despachó como quien no quiere la cosa a su socio, don Diego Arrabal, y que hasta la vuelta de verano no sabremos qué tipo de programación tendrá Mediaset en las tardes de Telecinco. Suponiendo que fuera el fin de la fábrica de la tele, que quizás sea mucho suponer, en todo caso, Mediaset lo tiene bastante amortizado porque es solo una más, en este momento, de las muchas productoras participadas por la propia Mediaset desde que en el año 2006 iniciarán esa política de ir creando productoras de la casa. Así que tampoco creo que la echarán demasiado de menos. Por cierto, la fábrica de la tele también es quien produce el programa Todo es mentira de don Risto Mejide, que se presentaba como un programa que iba a enseñar las tripas de los medios de comunicación, los secretos de los medios... Nadie o casi nadie le ha dado la vuelta a la cámara, es decir, nadie o casi nadie se ha dedicado a cuestionar el trabajo de esos mismos periodistas. Y esta noche se van a destapar muchas prácticas que, nos gusten o no, hoy por hoy están normalizadas. Pues la tienen muy fácil, podrían hacer un programa sobre el caso de la presión de Lux y entrevistar a don Óscar Cornejo y a Adrián Madrid que les tienen cerca, dado que coproducen ese programa. Pero sospecho que no lo harán. ¡Gracias!